Muy buenas tardes, gracias amigos de 2 en Línea TV por estarnos acompañando esta tarde en el Robert Jill Theater. Estamos aquí en el evento de herencia cultural de Uruguay y nos encontramos con el consul general de Uruguay en Toronto, el señor Daniel Cadenazzi. ¿Cuáles fueron las impresiones de la música, el baile, el cantante? ¿Era lo que esperaba? Bueno, sí, sí, creo que se han cumplido con todas las expectativas ampliamente. Déjame decirte que venimos trabajando en este proyecto hace bastante tiempo, o sea, no es algo que nació de un día para el otro. Los artistas van a estar presentándose también en Ottawa, en Montreal y después van a volver a Toronto para una segunda presentación. Esto genera obviamente un montón de coordinaciones logísticas y preparativos y creo que en términos generales se cumplió con el doble objetivo de la actividad. Uno es proyectarnos al mundo a través de una representación artística y cultural identitaria de nuestro país como es el tango, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, conjuntamente con Argentina. Y en ese sentido creo que nos acercamos a los canadienses y a todos los extranjeros que viven acá en una ciudad tan cosmopolita y diversa como Toronto. Y el segundo objetivo, como siempre, es también organizar este tipo de actividades para sentirnos más cerca de los uruguayos, agruparnos y que ellos también se sientan más cerca de sus raíces y de su país. Y creo que en ese sentido se han colmado las expectativas. La Escuela de Danza de Uruguay, ¿me pueden decir de dónde viene? Bien, la Escuela Nacional de Danza del Sodre, Angeline Maldonado. Y mi nombre es Richard Camejo. ¿Cuáles son sus impresiones de la ciudad? Las mejores posibles, cuando la recepción, la gente muy cálida, muy lindo, a pesar del idioma, que no hablamos mucho inglés, la gente siempre trata de hacerse entender, nosotros los entendemos y tratan de sentirnos como en casa y la verdad que nos sentimos como en casa. La recepción fue muy linda y estamos muy agradecidos. A nivel mundial ha sido un auge, el tango ha llegado a todas partes del mundo y lo más importante es que cuando nos escuchan al hablar español, nos colocan música en español, tratan de hablar. Dicen, ay qué lindo que trajeron un pedacito de Uruguay hacia nosotros, que hace tanto tiempo que no vamos a nuestro país y a nosotros nos deja muy alegres ese sentimiento porque venimos de tan lejos, tantas horas de vuelo, para traerles un poquito, son diez minutos de danza, de nuestra arte y ese poquito es un montón para la vida de las personas que hace mucho tiempo que nos visitan en Uruguay. Nos sorprende eso de la cultura, de ver muchas personas de diferentes países y hablar y comentar sobre el tango. Dicen, ah, tango, I like tango, me gusta el tango. Dicen, sí, sí, pero todo el mundo conoce el tango. Estamos con la directora del ballet de danza que nos acompañó esta tarde bailando tango, enseñándonos a bailar tango a los asistentes a este evento cultural de Uruguay. Mi nombre es María Inés Camú y soy la coordinadora académica de la carrera de tango de las Escuelas de Formación Artística del Sodre de Uruguay. Ustedes están haciendo una gira por la ciudad de Toronto, van ahora a Ottawa, ¿es cierto? Sí, vamos a Ottawa y a Montreal después y volvemos aquí a Toronto. Amigos, no dejen de vernos en 2NIA TV, donde le venimos trayendo los eventos culturales de la ciudad para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.